Y la subgerente de Recursos Humanos de Puerto Central, Marcela Araneda, recibió a parte de la directiva y jugadores del Club Atlético Cultural Balmaceda, flamante campeón del campeonato de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, quienes quisieron agradecer el apoyo entregado por la empresa portuaria para lograr tan importante triunfo. Parte de la directiva y jugadores del Club Atlético Cultural Balmaceda visitaron junto al imponente trofeo del campeón a Marcela Araneda, subgerente de Recursos Humanos de Puerto Central, para agradecer la ayuda entregada al plantel y hacer posible el sueño de ser el mejor equipo del fútbol amateur nacional. Ellos hicieron una promesa la última vez que estuvieron aquí y dijeron que iban a traer la copa porque iban a salir campeones nacionales. Y aquí no hay deuda que no se cumpla y plazo que no se densa. Y llegaron con la copa, así que felicitaciones por eso, por el gran trabajo y principalmente por lo que usted decía, el equipo, el equipo que conforma esta liga deportiva, hablando desde el punto de vista humano y deportivo, es uno de los mejores. El presidente del Club Atlético Cultural Balmaceda, Fidel Ramírez, agradeció el aporte y la ayuda de Puerto Central con el fútbol amateur, en especial con el Monarca, el cual dejó en lo más alto el nombre de la provincia. Cada vez que nosotros necesitamos un apoyo, ellos han estado con nosotros desde hace mucho tiempo ya, y le dijimos que íbamos a traer la copa, como dice ella, no hay fecha que no llegue y algo que nos cumpla. Y nosotros cumplimos, nuestros jugadores nos dieron el orgullo a nosotros y a toda la provincia y queremos agradecerle, por eso estamos acá y agradecerle a ella como representante de Puerto Central y decirle muchas gracias por el apoyo y que vamos a seguir con ellos hasta cuando ellos digan ya, no nos sirve el Balmaceda, pero nosotros somos grandes y vamos a estar siempre agradeciendo el apoyo de ellos y tiene mucho camino que recorrer el Balmaceda todavía para los próximos años. Y gracias por todo a la empresa que está detrás de todo esto y aportando a la comunidad, que es lo más importante. Carlos Bustos y Hernán Álvarez, jugadores y piezas fundamentales del cuadro San Antonino, agradecieron la cooperación constante de Puerto Central y además entregaron las claves para la obtención del máximo trofeo del Balompié Amateur. Somos algunos privilegiados en ganar y además aún en nuestra ciudad, creo que eso también hay que darle una importancia mayor en el sentido de que lo ganamos con nuestra gente, con nuestro estadio, en un estadio que es de San Antonio, para un logro de San Antonio, a través de un club que se lo ha jugado por tener un logro superlativo y mayor en el fútbol amateur. La unión de grupos fue la clave de todo este éxito, de tanto dirigentes, cuerpo técnico y jugadores y hinchas, creo que fue un complemento que eso lo llevó a los maltos del sitial del fútbol amateur. Bueno, nosotros nos sentimos privilegiados que vaya harta gente al estadio y hacer un llamado que sigan participando, sigan apoyando el fútbol de San Antonio. Los gorriones se coronaron campeones tras superar en una emocionante final a Juvenil Seminario de Talca por tres goles a uno en un encuentro disputado en el estadio Doctor Legario Enríquez, dejando en lo más alto del fútbol amateur al equipo dirigido por William Carrasco.